Llegamos a oportunidades, atentos porque hay becas de intercambio en Francia y aquí les contamos cómo aplicar. En oportunidades de intercambio en Francia vaya a la página web.icetex.go.co Seleccione la pestaña becas luego, becas para estudio en el exterior y becas vigentes donde encontrará la opción asistentes de español en Francia. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria como tener entre 20 y 35 años, contar con un promedio de notas de 3, 7 sobre 5, tener mínimo un año de experiencia laboral enseñando idiomas, entre otros. Atentos porque recibirán un salario mensual de 880 euros durante los 7 meses del programa. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 15 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24 7, no se encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.